Medellín, una ciudad que florece entre montañas, abre sus puertas para darte una acogedora bienvenida. Nuestro sistema de transporte público se integra para hacer más fácil y seguro el desplazamiento. Además, una completa oferta hotelera y gran propuesta gastronómica la han hecho perfecta para realizar eventos de talla mundial. Somos ejemplo de crecimiento, cambio e innovación. Déjanos inspirarte, cautivarte y alegrarte en una ciudad donde la primavera nunca termina y nuestros corazones no dejan de latir por una pasión equina. Nuestra ubicación estratégica permite una fácil adaptación de los ejemplares por clima y altura, zona franca, pesebreras para cuarentena, clínicas veterinarias, alto nivel de convocatoria, amplia oferta hotelera en los alrededores del lugar y facilidad de acceso en transporte público y privado. La Alcaldía de Medellín, el Buró de Medellín, el Inder, Asdesilla y Azucaba se unen para ofrecer un espacio adecuado con las mejores comodidades para los ejemplares y visitantes a la Mundial Confepaso 2017. Ven y sorpréndete con la amabilidad y simpatía de nuestra gente, el encanto de las calles y la riqueza cultural de nuestra región. Medellín abre sus puertas a la Mundial Confepaso 2017. ¡Ven y sorpréndete! ¡Ven y sorpréndete! ¡Ven y sorpréndete! ¡Ven y sorpréndete!